Hola, ¿qué tal? Seguimos con el corazón. He llegado a esta zona donde unas trenzas cruzan y voy a deciros cómo lo hago yo. He visto que algunas bolilleras utilizan esta aguja para enganchillar y resulta bastante cómoda. Yo no la suelo utilizar porque al introducir esta aguja que me parece un poco gruesa por el agujerito del hilo me da un poco de miedo. Pero para lo que voy a hacer ahora sí que puede servir. En este adorno yo no voy a hacer una trenza sino que daré vueltas al par por dos motivos. Uno porque yo lo voy a hacer en color morado y solamente tengo un par. Y otro porque como tengo que venir y después retroceder hasta el mismo punto, lo que voy a hacer para el retroceso ya le da más volumen a las vueltas. Entonces lo trabajo, cruz, vuelta y cruz. Pongo el alfiler. Y en lugar de cerrar tenso y en lugar de cerrar lo que voy a hacer es dar vueltas. Cuando yo crea que ya he llegado al sitio donde está el alfiler voy a enganchillar. En este caso voy a enganchillar con la aguja de duquesa porque hay muchas que la utilizáis y voy a hacerlo yo también. Quitamos el alfiler. Introducimos la aguja. Paso el bolillo. Le doy más hilo. Para poder pasar el otro bolillo más cómodamente abro y paso. Vuelvo a poner el alfiler. Y lo que voy a hacer ahora para volver al sitio es como si fuera enganchillar. Ahora sí que lo voy a hacer con esta aguja. Esperad que yo no tengo mucha práctica con ella. Pasamos. Pasamos el bolillo. Y así vamos a ir bajando el par hasta el alfiler y lo cerraremos. Pasamos el alfiler. Yo ya os digo que esta aguja no suelo utilizarla y se nota. Os la he querido enseñar porque hay muchas bolilleras que la están utilizando. Con cuidado. Pasamos. Veis como voy dándole más volumen a las vueltas. A seguir pasando así los bolillos hasta que llegue al alfiler que ya tengo puesto. Y quedará como el efecto de la trenza. Vamos tensando que no quede muy apelotanado pero que no quede tan poco fino. Veis. Vamos tensando. Vamos. Vamosätere. Vamos también. Vamos a hacer esto. Vamos claro. Vamos a empezar NYPD júnia. Ya. Vamos a perderräsnol. Pues a voy ya. Ahora metamos el arroz. mirar queda como si fuera una trenza y solamente está hecha con un par de bolillos ya hemos llegado arriba y la vuelta al bolillero para volver a la dirección en la que estábamos trabajando ya hemos llegado al alfiler y ahora lo voy a mover para que no me cambia el día veis dos vueltas al par una dos vueltas una al par morado cruz vuelta y cruz pensamos bien y seguimos trabajando una dos vueltas cruz vuelta cruz veis que tengo un nudo en el hilo normalmente las labores no hago nudos porque no me gusta pero como este corazón lo voy a coser a la tela y la parte de atrás no se va a ver y como el hilo es grueso trabajar el hilo doble durante un tramo me parecía que iba a quedar demasiado abultado le he hecho un nudo de tejedor que cuando corte los hilos a ras apenas se va a notar y como os he dicho estará por el revés por lo tanto no molesta o no se ve no queda feo ese nudo ya os digo que de normal en las labores los nudos no se deben hacer pero hay casos voy a trabajar el corazón hasta que llegue al siguiente punto donde tengo que pasar la trenza y la pasaré del mismo modo que os he enseñado hay dos más y las trabajo todas igual